y hola hola yo soy selena y hoy estoy muy contenta porque tú estás aquí en mi vídeo y porque no es una gran aventura la que les traigo sin embargo estoy muy emocionada porque les traigo un avance de mi recuperación les he grabado durante esta semana diferentes clips de diferente día y quiero que ustedes sean partícipes de mi recuperación quizás el proceso está siendo lento y yo entiendo porque es una cirugía que sin duda alguna era muy sensible pero les puedo mencionar que ha sido muy largo miren he sufrido como se llama crisis divertido que fue una recaída horrible la que he tenido de mareos no me puedo ni siquiera sentar así como yo soy ahorita estoy así me pongo de lado para mí es que me de vuelta al mundo y la cabeza me hace súper feo entonces qué les puedo decir no me lo imaginé así pero gracias a dios que sólo es eso porque no tengo dolor y a veces me pica me pica pero eso se aguanta pero el dolor yo te decía me va a doler mucho pero gracias a dios miren que no tengo dolor y eso es lo más más importante para mí quiero antes que empiece la secuencia de los clips que les digo que les he grabado esta semana comentar algo muy importante con todo lo que es pasado me ha tocado evitar muchas cosas evitar el celular evitar luz evitar televisión evitar mucho evitar ruidos voz así muy alta he evitado mucho pero mucho estado más que todo en mi mundo privada totalmente queriendo descansar y por ende me disculpo porque no le he dado corazón a los comentarios que me han dejado y yo me voy a tomar el tiempo después de leerles y darles un corazoncito y agradecer a todas esas personas que están ahí pendientes ayudándome siempre con sus oraciones también ayudándome con sus likes con ver el vídeo con apoyarme estoy sumamente agradecida y les quiero decir que me están apoyando para poder subir los vídeos no yo había dejado organizado todo pero me están apoyando en esa área entonces si de repente ven que yo no les doy corazones por lo mismo porque no puedo estar viendo el celular y saliendo en los comentarios porque me puede llegar a ser más pero lo de los mareos la vista tiene que estar descansando bueno creo que eso era lo que iba a decirles todo lo que ha pasado esa semana ha sido muy difícil y hemos controlado todo lo que me ha pasado gracias a dios y este hay más medicamentos añadidos pero gracias gracias a dios estoy bien así que pues vamos a empezar con esta secuencia de clips que les grabé durante la semana si anda jugando acá la fara mía para que no me aburra con su juguete favorito hoy es mi primer día de recuperación en casa me encuentro con mi pijama favorita y estoy agradecida por todos los que han venido a verme y también que me han dado comida y esto lo vamos a dejar para que ustedes puedan ver y vean también lo que he recibido el día de hoy muchas gracias tiene que hoy es el día 2 de mi recuperación que les puedo decir ya estoy limpita ya este me he dado de comer mi mamá está aquí conmigo siempre hay personas que diosito manda y quizás no les hablo así también pero todavía estoy mareada incluso acabo de comer creo que por eso tengo orgullo en el labio estoy super mareada pero dicen que es por la sensibilidad del oído no porque lo de la anestesia ya pasó pero hoy es mi día 2 así que de más adelante ustedes van a ir viendo mi mamá me hizo una sopa de espinaca y está muy muy rica bueno bueno solo les iré grabando un poquito todo cada día de mi recuperación porque no puedo hablar todavía así bastante ya después ya después ustedes van a ver más y miren y miren mi mamá me hizo gelatina porque porque me ha gustado bastante están bien ricas así que que les puedo decir miren ese pelo aún aún estoy luchando aquí pero bueno hay un poco de mi gente dándola lo más que puedo eso sí no he dejado de comer aunque tengo un problemita he dejado de utilizar incluso los retenedores de los dientes y probablemente oh ya veo un espacio sí se me van a mover y voy a tener que hacer el proceso después otra vez de los dientes no sé ya veré pero mientras voy a estarme recuperando y comiendo gelatina hoy es mi día 5 de recuperación y no quise grabar nada el 4 o sea ayer que fue miércoles para mí 26 creo de abril porque me operaron el 22 entonces el primer día fue domingo que es 23 mi recuperación domingo 23 lunes 24 martes 25 miércoles 26 y hoy 27 que es jueves el problema que tengo es que resulta Tomcito anda rascando hola Tom Tom hola mamoy Tomcito me cuida la noche duerme la parmilla por los pies y me sonronea bien chulo bueno les decía que ayer tuve una o sea fue más fuerte de lo normal el mareo que tuve y según se averiguó es crisis de vértigo no puedo estar viendo fijamente porque todo da vueltas y ya el doctor ya me dejó medicamento para eso así que ah Tom quiere salir ahí está sentado quiere salir la puerta está cerrada bueno ya van a abrir entonces no contábamos que nos iba a sorprender eso porque inclusive los doctores y yo hacíamos de caso que durante mi recuperación iba a estar así pero caminando tranquilamente haciendo quizás cositas básicas pero no puedo ni sentarme es horrible pero me dicen que es súper válido porque la la cirugía es demasiado delicada entonces eso ha influido bastante para que yo esté así y bueno ya les iré contando más ya no puedo hablar mucho me canso muy rápido y aparte de eso me da sueño ahorita estoy comiendo gelatinas me ayudan mucho y estoy tomando atol yogur ya puedo comer sólido no tengo dolor gracias a dios bueno yo les puedo decir estoy bien solamente que estoy totalmente mareada si me muevo eso es una odisea que no quiero repetir me muevo para el otro lado es peor entonces mejor me quedo fija en un lugar ya cuando ya no aguanto el brazo por ejemplo así como ahorita que estoy de lado ya si no lo aguanto ni más y toca moverme pero es para que todo me devuelta pero si les puedo decir que voy mejorando temprano ya estaré bien y ya les contaré todo todo a detalle todito a detalle así que bueno los veo espero el día 6 de mi recuperación que es mañana mi abuela me vino a ver y vean estoy súper contenta porque la vi antes de la operación justamente el día de cumpleaños de ella que fue el 18 de abril y resulta que la pasamos súper bien y todo en familia muchas amigas y amigos de ella y esa fue la última vez que la había visto y hasta hoy que ya ella ella sabía y todo pero me dijo que ella no le gustan los hospitales jamás la van a ver en un hospital porque ella de las personas que mejor se pone a pedirle a Dios que todo salga bien pero un hospital a ella no le gusta a no ser porque ella también ha llegado a hospitales donde tal vez a veces va a pedirle a Dios por los enfermos y todo a veces antes me acuerdo que iba a los hospitales a orar y todo y esa es la única manera que mi abuela va a un hospital pero él dice que ya está contenta que estoy en casa y pues estoy muy contenta porque vino y también quería contarles que ya me voy a dormir solo me voy a terminar con la incaparina y este para que vean que la incaparina no debe faltar desde que creces hasta el punto que cuando estás enfermo estás en recuperación te va a ayudar mucho porque tiene mucha proteína entonces que les puedo decir es súper rica también tiene vitamina ahora sí yo me voy a despedir nos vemos el día de mañana ya es viernes 28 de abril ya me siento mejor gracias a Dios mi sexto día de recuperación y mañana sábado 29 me tocaría ir al hospital a retirar bueno que revisen y retirar los puntos supuestamente depende de cómo esté pero con lo que tengo que es crisis de vértigo que es mucho mareo al moverme al quererme sentar no me puedo sentar todavía no es posible ir entonces acordé con el doctor que viniera hasta mi casa gracias a Dios va a venir pero va a venir hoy viernes no va a ser la revisión el sábado pero lo mejor es que no me van a tener que movilizar tanto porque había pensado otra opción que era ir en ambulancia entonces eso que me movilice mucho no estoy tan de acuerdo porque de verdad se los digo se siente tan horrible como no se imaginan ya me ya me bañaron me toca estarme bañando así con casi como dicen paños húmedos que terrible ya me eché sobrante loción estoy ya en pijama miren ya me puedo mover más ya puedo doblar más y a ver qué tal espero que todo salga bien y a ver cómo está mi oído igual ahí les dejaré un clip cuando tengamos la visita del doctor me dijeron que tengo que ver para acá mi gente hermosa ya me siento mejor fíjense que ya el doctor ya se fue la verdad que estoy súper emocionada de ver que este proceso ya va a avanzar miren ya me quitaron los puntos ay mi madre por aquí esto me raparon si de repente ven que tengo el pelo cortado porque me raparon al momento de hacer la cirugía y me dejaron un punto todavía porque todavía no está para quitarlo porque tiende a llegar a abrirse en caso que bueno ellos ven cuando ya está bueno entonces fíjense que estoy súper contenta por eso porque es un gran avance y bueno me dejaron muchos ejercicios por hacer por ejemplo yo para ver para acá le hago así como que hasta acá me llega al cuello ahora porque yo estoy para acá tengo una agilidad que mi cuello creo que lo he vuelto para acá y no pasa nada porque para ese lado es que yo he estado durmiendo y miren me muevo así o sea que a mí me cuesta moverme y me dice el doctor que eso no debería de estar sucediendo que yo ya me tendría que mover tranquilamente como tanto la cabeza como mi cuerpo y el detalle es que tengo mucha atención en esta parte de acá del cuello y lo que no queremos es que se empeore entonces ese es uno de los detalles y bueno que les puedo decir ya estoy de mejor ánimo ya puedo hablar ya ya este puedo hacer ya supuestamente todo ya normal el problema es los mareos pero estoy tomando medicamentos para eso vamos a irle prestando atención a los mareos en el aspecto de quizás vamos a estar haciendo los ejercicios y me va a marear más pero lo que ya me dio algunas recomendaciones y tal vez de repente tengo como que ir saliendo adelante y ya que los mareos si de repente me dan no tengo que por ejemplo cerrar los ojos pues ahí están las recomendaciones que me ha dado son muchas son muchas pero estoy muy contenta por el avance que ya tengo así que bueno les iré contando más adelante de cómo me va yendo todo ya me puedo bañar pero es que creen como no me puedo parar como me voy a bañar creo que me van a tener que venir a bañar a la cama bueno yo sé y confío en Dios que voy a bañarme muy pronto el pelo porque ¿saben qué? tengo como que es un mascón el pelo se los quiero enseñar miren vean este pelo porque al momento de la cirugía me echaron algo y eso ¿qué es? porque me está algo así está todo tieso y cuando una amiga me viene a ver que es enfermera me dice ah es que lo que le ponen es jabón entonces jabón le dejaron y yo entonces vamos a ver cómo podemos estar así y les quiero decir que no falta la compañía tan tan bonita que siempre tengo y ustedes saben que Tom es el que siempre está aquí y a pesar que al principio estaba súper extrañado como de qué está pasando no entiendo nada y ya como que conforme al tiempo él ha visto que no me pudo levantar no le pudo dar comida pero él siempre está aquí de repente me está ronroneando por aquí cerca Tom y yo siempre nos llevamos muy bien siempre está dormido pero me alegra mucho que por lo menos él le gusta estar aquí y yo soy feliz con la compañía de Tom así que nos vemos en un próximo video ya les iré contando más a detalle de este proceso apenas me quedé en que en mi sexto día de recuperación así que aún falta mucho todavía quizás para poder estar haciendo muchas actividades sin embargo estoy poniendo todo de mi parte y que esto pues sea pasajero ya gracias a Dios todo ha salido bien incluso después les iré contando porque tengo mucho que contarles de cómo fue la operación desde el momento que yo ingresé pero bueno nos iremos viendo con los demás videos que se vienen nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!